Saludos de buenas tardes compañeros en estudios, amable de la audiencia de Enlace Noticias. Ha estado aquí en el barrio San Pedro, en lo que es la carretera nacional. El caso de Pablo Peña, vamos a llamar a su hermana Nancy por favor. Nancy, porque siguen los problemas según se ha conocido con sus familiares. Se repitió la situación con Pablo en las últimas horas, fue agredido a tu señora madre, ¿qué pasó? Sí, él lo que fue ayer agredió a mi mamá, iba a coger una botella para ponerse en la cabeza. Y eso es que los vecinos han estado pendientes de ella, la han defendido de él. Y lamentablemente no sabemos qué hacer con ese caso. Entonces le pido a las instituciones de aquí de Barranca Bermeja que por favor, lo antes posible, nos colaboren. Porque ya esto ya se ha pasado de calidad y no sabemos qué hacer, por favor. También hay otro vecino por acá que nos ha hablado, invocando la solidaridad de la gente, pero también el llamado a la autoridad para que atienda a Pablo. ¿Qué dice usted? ¿Quién es Pablo? ¿Por qué está así? Pues Pablo, pues un muchacho ha sido un muchacho trabajador, un muchacho que trabajó en la Yuma, trabajó en una empresa y trabajó también en la Cerrío. Pues ahí el hombre trabajando en Cerrío fue invitado por unos amigos, pues le dieron la mina y con eso pues lo fregaron al hombre. Pero nosotros no queremos ver unas condiciones así porque nosotros también tenemos familiares. Y usted sabe que hoy en día un muchacho joven para que caiga a la calle no es vicioso, no tiene ninguna clase de vicio. Si no, pues me gusta que colaboren a esa señora porque usted sabe que una persona esa pierde la conciencia. Entonces usted sabe que él es capaz de hacer muchas cosas, muchas locuras. Entonces necesitamos la colaboración del gobierno municipal y sí, que haya una ayuda para transportarlo así para que tenga curación. La situación que se presenta con Pablo Peña, ya habíamos hecho una nota con él, pero la comunidad sigue aquí en el barrio San Pedro preocupada porque se han presentado con su familia situaciones como la ha comentado su hermana. Sigan ustedes con más información en estudios. Muy buenas tardes.